Porque hay una política como muy cortada, o si va a salir en la pantalla. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Esto es Merienda Arte, la sección de entrevistas de este canal, donde voy a hablar con personas que se dedican al mundo del arte, con el objetivo un poco de crear puentes entre las personas como yo, que queremos dedicarnos al mundo del arte, pero todavía no estamos ahí, y las personas que ya lo han conseguido, que tienen sus propios proyectos, y así un poco poder aprender de ellos y de ellas, y también saber qué diferentes cosas se están haciendo ahora mismo, qué diferentes salidas hay distintas a las que habitualmente se nos cuentan. Y bueno, hoy es el primer episodio, así que tengo muchas ganas. Vamos a hablar de las dramaturgias visuales, que son en qué se diferencian de la dramaturgia habitual a la que estamos acostumbrados a oír. También vamos a aprender sobre qué problemas nos podemos encontrar cuando estemos creando nuestros propios proyectos, nuestras propias obras de teatro y un poco cómo sobreponernos. Y también vamos a hablar de teatro accesible, así que todo muy interesante. Así que este es el momento de coger vuestro colacao, vuestro té, y sentaros tranquilamente, y sin más dilación, le doy la bienvenida a Hanna. Hola, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Y bueno, antes que presentarte y todo eso, te quería preguntar qué pronombres, qué género prefieres que use, masculino, femenino, neutro, otros. Yo me siento muy identificada como mujer y como femenino. Vale, perfecto. Bueno, pues Hanna, aquí presente, es dramaturga, directora, activista, feminista. ¿Cómo prefieres tú identificarte que creadora, directora, no sé qué nombre te sientes más? Bueno, a mí me gusta mucho decir que soy historiadora del arte, creo que es con lo que más me identifico, porque mi corazón sigue puesto ahí, aunque quizá lo que más me haya dedicado ha sido la creación, pero sí hay una parte muy importante de la gestión y de la investigación, sobre todo, en la que me sigo sintiendo muy historiadora del arte. Y luego, pues, dramaturga o directora de escena o performer, en cualquier término, está bien. Qué bien que justo lo hayas dicho, porque así entramos en materia directamente. Porque, bueno, me pareció muy interesante, así un poco investigando y leyendo, eso, que aunque hayas hecho las rezadas de dramaturgia y tal, y obviamente mucho de tu carrera se ha relacionado con la dramaturgia y el teatro, que estudiaras primero historias del arte. Me parece como interesante saber cómo pasaste de un poco estudiar el arte de otras personas a crear el tuyo propio. Bueno, yo he hecho teatro desde que tengo cinco años, o sea, siempre como, pues, en el colegio, luego en la Universidad Popular de Fuenlabrada, que es donde empecé a estudiar arte dramático, y cuando llegó el momento de elegir carrera, pues, sentí como la necesidad de tener un bagaje artístico que me permitiera conocer el arte de otras personas. Y ahí fue cuando decidí estudiar Historia del Arte. Luego hice un máster de Artes Escénicas en la Complutense. Con ese máster me fui a Argentina, bueno, con una beca que me dieron para hacer ese máster, y fue en Buenos Aires donde decidí que cuando volví a España iba a estudiar dramaturgia. Tuve el momento de pensar si era mejor estudiar dramaturgia o dirección de escena, pero la verdad es que a mí siempre me interesaron mucho las estructuras, el cómo confeccionar un espectáculo a nivel dramatúrgico, y tenía muchas ganas de explorar nuevas dramaturgias como la dramaturgia de la danza o la dramaturgia visual. Y, bueno, pues, al final decidí hacer dramaturgia, aunque en la Resat, cuando se estudia dramaturgia, es fundamentalmente dramaturgia textual, lo que nos enseñan. Pero mi trabajo ha sido cómo trasvasar todo el conocimiento relacionado a la dramaturgia de texto, a la dramaturgia visual o a la dramaturgia de la danza. Y, ¿por qué...? O sea, me parece como interesante porque mucha gente cuando piensa en hacer algo relacionado con el teatro, como que lo más visible son los actores, al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo que directamente decidieras hacer dramaturgia o dirección? O sea, ¿cómo llegaste a saber que yo lo que quiero es crear más que estar yo haciéndolo? Bueno, pues, las cosas a veces llegan como un poco por casualidad. La primera obra de teatro que montamos después de estudiar en esta escuela, en la Universidad Popular de Juan Labrada, vino un director que trabajaba como actor en la compañía de teatro clásico, Jorge Urpegui, vino a hacer una obra de teatro con nosotros que se llamaba Cruzadas, de Michelle Azama, y yo estaba como actriz. Pero no paraba de hacerle comentarios sobre las cosas que tenían que pasar en la ciudad. Y yo era muy rebelde como actriz, o sea, como que no era muy obediente. Sin embargo, me pasaba el día diciéndole, yo creo que esto estaría mejor así, yo creo que aquí habría que no sé qué, y llegó un momento que me dijo, bueno, yo creo que tú te vas a sentar aquí a mi lado y vas a ser la ayudante de dirección durante todo el proceso. Y ahí hubo una persona que se dio cuenta de que yo tenía que estar del otro lado, y yo también me di cuenta de que me lo pasaba mucho mejor haciendo ese trabajo que estando en la escena. Y ahí empezó esa conversión. Pero yo creo que tiene mucho que ver también, Inés, que como directoras o dramaturgas no hemos tenido muchos referentes. O sea, en nuestro imaginario, como no ha habido directoras que hayamos conocido durante el proceso de formación, o muchas dramaturgas, ahora evidentemente después de todos los estudios, la investigación y la obra de las compañeras, tenemos mucho más conocimiento. Pero cuando yo empecé a estudiar con 20 años, me preguntabas por una directora de escena o una dramaturga y no sabía mencionarte a ninguna. Entonces el no haber tenido referentes hace que no hayamos tenido un imaginario que nos haya hecho pensar que podíamos ser eso hasta que nos hemos visto como en la posición de querer hacerlo. Sí, la verdad es que totalmente, porque yo estoy en la ESAD y en la clase de dramaturgia de 85 autores que tenemos que estudiar, creo que 5 eran mujeres aproximadamente. Entonces es bastante difícil. Y no sé si, ya que ha salido este tema, si tienes alguna recomendación así también para la gente de más o menos mi edad que quiera dedicarse a esto. Mira, yo creo que nos han eliminado la genealogía y ha habido autoras como María Teresa León, que es una autora de teatro muy interesante, que además ella cuenta su propia vida en Memorias de la Melancolía, cuando ya está empezando a perder su propia memoria. Y sus textos son una maravilla, tiene un teatro poético y surrealista muy interesante. Yo creo que es una de las autoras que nos hemos perdido, o Concha Méndez, por ejemplo, hablando de la generación del 27. Bueno, luego te mencionaría muchas autoras contemporáneas, compañeras, como Nieves Rodríguez o Eva Redondo, que son compañeras que ahora mismo podemos leer y enriquecernos de unos textos muy bonitos. Qué guay, pues muchas gracias por las recomendaciones. Y bueno, pasando un poco al tema de la dramaturgia visual, que me parece interesante tener tiempo de tratarlo bien. Bueno, primero, ¿qué es? Porque creo que es algo que, o sea, lo mismo, nosotros en la escuela de, en la parte de interpretación, tenemos la asignatura de dramaturgia, pero es como muy, esto, los cuatro libros y ya, entonces, ¿qué? Una breve explicación. Bueno, pues, dramaturgia visual, dramaturgia de la imagen, es un término que en el año 92, José Antonio Sánchez, un gran teórico de las artes escénicas, acuña en un libro que se llama Dramaturgia Visual, donde se habla de un teatro que, donde predomina la plástica escénica por encima del texto dramático. Y es un teatro que no deja de ser dramático, por ser más visual. Él habla, bueno, pues de muchos directores teatrales como Brecht, por ejemplo, y a partir de ese libro yo empiezo a relacionar toda la historia del arte, ¿no? Todas las estructuras visuales que yo había aprendido y todas las estructuras dramáticas que después estudié en la escuela. Y con eso he ido creando como una metodología para poder enseñar a otras personas a generar un espectáculo que tiene más que ver con lo visual o lo sensorial que con el texto. No quiere decir que no pongamos en valor el texto dramático, sino que las imágenes escénicas que se crean desde el movimiento, desde el cuerpo, desde lo escenográfico, desde la evolución del vestuario, desde las audiovisuales, tienen el mismo valor que puede tener el texto dramático. Siempre tienen una función dramática. No son un adorno, no están ahí para decorar, no están ahí para completar el texto, sino que tienen una función en sí misma. Y eso se genera a partir de que la estructura dramática no se basa solo en lo textual, sino que la plástica escénica va acompañando y va generando transformación visible, por eso también es visual, dentro del hecho escénico. Y a la hora de crear eso, porque con un texto me imagino que, bueno, empiezas y es más o menos lineal y es más fácil, o sea, no más fácil, pero como que es más comprensible para los demás cómo es ese proceso. Pero a la hora de crear algo tan visual, ¿cómo es la inspiración? ¿Te vienen las imágenes primero y vas a partir de ahí o tienes una historia y a partir de ahí creas las imágenes? Bueno, pues hay muchas maneras. Cuando yo doy clase de dramaturgia visual, intento trasladar las diferentes maneras. Hay una manera que es más tradicional, que viene del método devising, que hemos aprendido, esta es una de las metodologías que sí que nos enseñan en la escuela, que es a partir de las imágenes que pueden crear los actores. Igual que hay un texto dramático que se puede generar a partir de hacer improvisaciones con actores y de ahí salen escenas de texto, pues también jugando, experimentando, explorando con los actores, se pueden llegar a generar una serie de imágenes y a eso se le busca después una estructura, un orden, que es lo que le va a dar la base al espectáculo. También, por ejemplo, en mi primer espectáculo, en Camille, yo decidí hacer una dramaturgia visual que ponía en valor las esculturas de la obra de Camille Claudel, generando toda una dramaturgia onírica que se intercalaba con el texto, de tal manera que texto y imagen iban de la mano y transformando lo que sucedía en la escena. Sin embargo, en la tumba de María Zambrano, las acotaciones del texto dramático de Nieves Rodríguez eran muy visuales en sí mismas, muy poéticas. Entonces, lo que hicimos fue trasladar ese imaginario que ella había puesto en su literatura dramática a lo visible en la escena, a las coreografías, al videomapping, a la escenografía, al vestuario. Hay muchas maneras también. Yo siempre digo, intento enseñar a las personas que hacen mis talleres que lo importante es encontrar una estructura. Uno puede hacer una obra cubista, que hablo mucho de las vanguardias, de cómo las vanguardias nos han enseñado mucho la plástica escénica, pero nunca una dramaturgia puede ser un collage, porque cuando tú haces un collage y pegas una cosa detrás de la otra, no estás generando una estructura dramática, estás generando un paisaje que es válido, pero si hablamos del concepto de dramaturgia siendo fieles a esa palabra, la estructura dramática tiene que estar muy presente y eso implica una transformación en la escena, no una sucesión de imágenes. Y eso se puede hacer a partir de una fábula, o sea, una historia como toda la vida, o sea, podemos contar una historia fabular, una narración, solo con imágenes, o se puede hacer a partir de un concepto muy potente, donde generamos un discurso o un ensayo visual que está basado en ese concepto, como suele pasar en la danza contemporánea, por ejemplo. Claro, y a la hora de trabajar con actores y como poder transmitirles todo eso en el proceso, como, también viendo tu experiencia, ¿no?, de ser una actriz rebelde, ¿cómo consigues que realmente transmitirles lo que está dentro de tu cabeza? Pues mira, ha sido un aprendizaje, porque yo en el inicio, claro, yo tenía muchos referentes pictóricos o plásticos, sobre todo eso, de la vanguardia, del arte contemporáneo, yo soy una fanática del arte contemporáneo, voy a ver muchas exposiciones, y yo le hablaba a los actores de referentes plásticos, y había una falta de comunicación, porque había una falta de referentes comunes, entonces se generaba una frustración por ambas partes, porque se suele esperar que una directora de escena te dé referentes escénicos, ¿no?, te dirija desde la acción, desde lo dramático, desde una técnica que un actor o una actriz conoce, ¿no?, o está habituado. Cuando alguien te propone hacer una investigación que tiene que ver con la plástica, se convierte en un camino de exploración nuevo. Entonces, ahora lo que suelo hacer es que intento hacer una presentación como cuando hago una conferencia de todos esos referentes plásticos en los que yo enseño cuadros desde el Renacimiento italiano hasta una instalación contemporánea o hasta una performance de Marina Abramovic, explicando cuáles son las atmósferas que yo quiero crear y a partir de qué referentes y de dónde nacen, ¿no? Algo puede ser de la naturaleza, pues estar cogido de una planta o puede estar cogido de un cuadro de Rodko, ¿no? Pero cualquier cosa que yo quiero trasladar a la escena a nivel de imagen, primero intento hacerla visible, que esas personas la puedan reconocer y que cuando luego estemos trabajando en la sala de ensayos hagamos referencia, ¿os acordáis aquel cuadro de Man Ray que vimos en esa primera sesión de trabajo de mesa? Pues igual que se hace un análisis de texto en un primer encuentro cuando se va a montar una obra textual, pues normalmente yo lo que hago es un primer trabajo de mesa donde lo visual está siempre de manera protagonista. Me parece muy inteligente eso como de buscar que todo el mundo entienda las referencias comunes básicamente. Y otra pregunta que tengo es porque al final al ser algo tan visual hace falta como muchos recursos parece, Como antes decía mapping, vestuario, no sé qué. Entonces, imagino que cuanto más avanzas en tu carrera más fácil es conseguir esos recursos y ese dinero al final para poder tener esos recursos, pero ¿cómo ha sido ese proceso a lo mejor en los momentos en los que no tenías tanto acceso a dinero para hacerlo? ¿Cómo trasladas una imagen cuando no tienes los recursos a lo mejor materiales que querrías? Bueno, a veces cuando partimos de la investigación con los materiales que es una cosa por ejemplo que yo he aprendido de dos de mis maestros de José Luis Raimond que fue un libro ser de escenografía y de Lisa Sanz que es una de las vestuaristas y escenógrafas que yo más admiro cuando partes de lo que es el material el material en sí mismo no tiene por qué ser caro puede ser un plástico o puede ser una sábana y partes de ahí y se pueden generar cosas muy interesantes donde no necesitas grandes recursos eso es una opción o partes del color de grandes estructuras de color que a lo mejor son lo que genera la base de tu espectáculo yo eso por ejemplo en Camil que fue la primera obra y teníamos muy pocos recursos pues lo que hicimos fue pintar todas las paredes de la sala de verde tuve la suerte que me dejaron y a partir de ahí ya se estaba generando una atmósfera pues que te metía en el manicomio la necesidad de estar generando una estructura escenográfica muy cara o por ejemplo en esa obra yo utilicé las sábanas viejas de mi abuela que las teñimos con té y claro el té envejece mucho los tejidos también hicimos una pared que claro a mí si hubiese tenido dinero en esa producción pues hubiesen sido camisas de fuerza porque era con lo que yo quería trabajar pero no tenía ese recurso entonces le pedí a mis amigas ropa beige y blanca entonces hice toda una pared de la sala donde había ropa mangas pantalones pero todo era de ese mismo color entonces la actriz salía de esa pared donde parecía que estaba metida entre cuerpos era una sensación muy extraña esa obra se hizo con 600 euros yo mi compañía que en aquel momento turlitaba teatro de la taquilla que habíamos sacado de la obra anterior se donó una parte y la otra hicimos un mercadillo en navidad con ropa con ropa de segunda mano y lo que se ganó de esa obra o sea de ese mercadillo fue con lo que se hizo esa obra evidentemente cuando después en el Centro Gamático Nacional te encuentras con una producción de 82.000 euros te encuentras con unos recursos que facilitan el imaginario pero yo creo que eso no es imprescindible creo que lo importante es generar la imagen pero yo creo que cada vez intento que los recursos sean menos y porque también bueno supongo desde un punto de vista sostenible me imagino que crear algo con muchísimos millones de que si no sé qué que si plásticos que si telas que si supongo que también pues tiene que tener como una parte de de bueno que habrá que pensar que habrá que pensárselo como se utilizan esos recursos y hasta qué punto se se puede reutilizar cosas y tal entonces también me parece interesante eso como esa cosa de reutilizar lo que hay realmente claro mira yo escribí un artículo en los en los libros de los encuentros de cádiz los libros de actas que se llamaba la gestión de los abrazos que era una cultura ecofeminista de la escena y yo hablaba de la falta de reaprovechamiento que hay de las escenografías una escenografía de un teatro público se conserva durante cinco años después se destruye son escenografías que valen pues eso 18.000 euros 22.000 euros 25.000 euros y eso se reutiliza muy poco porque hay una parte que por la propiedad intelectual tú no puedes utilizar una escenografía de alguien que tiene un autor claro y luego pues porque cada persona que llega ahí quiere hacer su diseño propio entonces la primera vez que a mí me pasa esto con la tumba de María Zambrano que cuando terminamos la gira yo tenía un cementerio de 24 tumbas de madera cuando yo me vi tirando aquello reflexioné mucho sobre qué estamos haciendo con nuestro planeta en las artes escénicas creo que tenemos que ir hacia esa cultura más sostenible más reciclable intentar usar materiales que no sean tan dañinos para el planeta como los plásticos que son preciosos en escena y que generan muchísimas atmósferas muy bonitas muchas imágenes pero que si estamos concienciados con la vida diaria donde yo por ejemplo no compro ropa en ninguna tienda donde estén manufacturadas las prendas con manos esclavas viniendo de la India o de Bangladesh por convencimiento político y luego hago una escenografía de 16.000 euros llena de plástico pues me estoy contradiciendo y aunque somos una contradicción todo el rato en estos momentos intento que sea lo menos posible ahora no lo consigo siempre la última escenografía en la pieza de deseo luego existo eran cortinas de hilos de plástico bueno no se consigue siempre pero bueno dentro de eso creo que hay que poner un poco de conciencia de cuál es el material que estás utilizando y si se va a poder volver a utilizar ya que has mencionado deseo luego existo pasamos suavemente al siguiente tema así que si puedes hacer un un poco de dar información sobre qué es qué es el teatro accesible y un poco informar porque creo que no se suele hablar cierra los ojos imagina a 12 personas con diferentes capacidades o discapacidades invisibles o visibles han venido a compartirse a compartir sus inquietudes sus miedos pero sobre todo sus deseos imagina a esas 12 personas siendo pacientes las unas con las otras siendo cuidadosas las unas con las otras imagina un mundo donde el arte tenga que ver con los diferentes sentidos aunque haya uno que te falte imagina un mundo donde se tuvieran en cuenta las discapacidades que no se ven que no son aparentes pero existen imagina un mundo donde pudieras nombrarte a ti mismo a ti misma sin la necesidad de una etiqueta que te ponen otros bueno creo que sería conveniente decir que el teatro accesible y el teatro inclusivo no es lo mismo hay como una diferencia que a veces hay que aclarar porque no todo el mundo tiene por qué saberlo nadie nos enseña esto en las escuelas desgraciadamente y es que el teatro inclusivo son personas con alguna discapacidad o diversidad dentro del escenario haciendo una obra de teatro una obra de danza una obra de circo una performance y el teatro accesible es aquellas obras de teatro que posibilitan que personas con alguna discapacidad sea visual sea auditiva o neurológica puedan acceder puedan ver puedan disfrutar puedan escuchar de su manera cualquier obra de teatro entonces hay obras que se conciben para ser accesibles y otras que nacen sin eso y hay empresas o artistas que nos encargamos de hacer la accesibilidad después coger esa dramaturgia ese espectáculo y generar un guión para personas ciegas y personas sordas donde hay una persona que interpreta en lengua de signos y donde se hacen locuciones de audiodescripción para las personas ciegas también hay una cosa que se llama paseo escénico que para las personas ciegas antes de entrar en el espectáculo se les hace un paseo por la escenografía donde pueden tocar el vestuario donde pueden tocar las texturas donde se les explica cuál es la simbología de la iluminación por ejemplo cómo son los personajes qué voces tienen ¿no? puedes hacer hablar a los actores y que ellos puedan asociar la voz con el vestuario por ejemplo ellos y ellas y así hacemos teatro accesible yo lo aprendí gracias a David Ojeda que es un profesor de la escuela de la RESAT de Madrid luego también en Madrid se hicieron las jornadas de inclusión y accesibilidad cosa que yo agradezco mucho porque han pasado muchos profesionales por ahí hablando de estos temas y yo tuve la oportunidad de aprender muchísimo luego en el Centro Dramático Nacional también se hizo una mirada diferente que vimos muchas obras inclusivas y accesibles y eso también me abrió a mí mucho el imaginario pero verdaderamente empecé a hacer teatro inclusivo cuando hice Rosario de Acuña Ráfagas de Huracán que fue una obra donde la protagonista Rosario de Acuña fue ciega en un momento determinado de su vida y entonces decidimos que hubiese una actriz ciega en el espectáculo por ser coherentes con la biografía y a partir de ahí bueno pues encontré una manera nueva de crear de explorar de poner nuevas realidades en escena que me interesaba como investigación como parte de la creación y de la creatividad que esas personas me regalaban porque ha sido todo un regalo y desde Rosario de Acuña pues he intentado que todas las obras que he hecho hayan sido inclusivas o accesibles y sobre todo he trabajado más el mundo de la performance performance colectiva como fue Parpadeos en el Museo Reina Sofía o Deseo Luego Existo que empezó en Madrid en el Centro Cultural Urqueuro por una programación de 21 distritos y que ahora se ha hecho en el Museo Tizen y bueno ahí hablamos de cuáles son los deseos de las personas con discapacidad frente a cuáles son sus necesidades ¿no? siempre se habla de lo que necesita una persona dependiente o una persona con alguna diversidad y no se hablan de sus deseos entonces bueno pues hemos trabajado mucho sobre esto y también sobre la idea de qué pasa con la discapacidad y la diversidad como sinónimos porque se utilizan mucho ¿no? como si fuese un sinónimo discapacidad o diversidad funcional porque se ha dicho mucho que el término discapacidad puede ser ofensivo ¿no? de ser discapacitado pues es como algo negativo entonces se habla de capacidades diferentes pero ha habido muchísimas personas a lo largo de estos años que me han enseñado Lola Robles que es actriz ciega o Marcos que es sordo que cuando no hablamos de discapacidad estamos invisibilizando una dificultad real de una persona en su realidad cotidiana ¿no? y en su capacidad creativa por supuesto entonces yo ahora siempre hablo de discapacidad y diversidad como dos cosas y que cada persona pueda autonombrarse incluirse donde quiera y ahí estamos explorando la performance que a mí me divierte muchísimo que creo que es lo más que me gusta del mundo y desde este punto de vista de las nuevas realidades con personas diversas te quería preguntar porque desde el punto de vista de alguien que está empezando y que ahora puede empezar a crear sus propios proyectos y tal y también bueno porque por ejemplo en Deseo Luego Existo pues he visto que utilizabais las mochilas que vibran ¿no? para sentir la música y bueno y que hay personas que traducen a lengua de signos etcétera desde un punto de vista de alguien que está empezando y que está creando sus primeras obras y que igual pues lo mismo no tiene acceso a eso pero ¿qué pequeños pasos se pueden dar para hacer obras que tanto sean inclusivas como sean accesibles realmente? Pues mira yo creo que lo más importante y sobre todo en los inicios es ver mucho teatro sea inclusivo ¿no? hay que ver hay que ver y ver y ver y ver y ver todo lo alternativo lo comercial lo tradicional yo creo que es muy importante y online por ejemplo en la página de teatro accesible está toda la programación de toda España de obras que son accesibles entonces ahí es un buen momento de decir bueno voy a ver qué hay en Sevilla voy a ver qué hay en Madrid que sea accesible y lo primero es ir a ver cómo es una obra accesible y yo recomiendo mucho que se hagan los paseos escénicos como si fueses ciega o ciego y que te cierres los ojos y hagas ese paseo que te cojas tu audiodescripción como si fueses una persona ciega que cierres los ojos y que veas esa obra como la ven esas personas creo que este es como el primer paso ser espectador o espectadora de este tipo de teatro y de esta nueva realidad y luego pues hay muchísimos talleres alternativos donde puedes hacer teatro inclusivo creo que que hay muchas personas abriendo ahora mismo este campo y ha habido otras el Chico Vale de Maite León pues Palmira Teatro Danza Móvil en Sevilla por ejemplo y yo que ahora empiezo también un taller aquí en Madrid Lucía Miranda o sea somos muchas las personas abriendo esta puerta donde se pueden hacer talleres pero es importantísimo que en esos talleres haya personas con discapacidad o con diversidad porque son de las que vamos a aprender o sea yo no me dicen bueno y tú puedes enseñar cómo se trabaja con personas con discapacidad si hay discapacitados o discapacitadas si hay personas diversas sí si no cómo enseñamos es imposible hay que verlo hay que vivirlo hay que sentirlo desde luego existió había personas con discapacidad y personas sin discapacidad aparente que me gusta decir y al final se aprende unas de otras todas vamos a aprender de todas pero para aprender cómo se trabaja el teatro inclusivo solo es posible desde mi punto de vista si lo hacemos con personas que tienen otras realidades claro sí sí hombre y aparte también si estás intentando hacer algo para esas personas también está bien darle su espacio de no pensar ah vale sí voy a hacer esto para ello pero voy a aprender de esta persona que no tiene ninguna discapacidad bueno no tiene mucho sentido si quiere trabajar para un público no buscar sus necesidades yo digo siempre que eso es como volver a la ilustración todo para el pueblo pero sin el pueblo claro lo mismo que es lo que pasó en los inicios también del feminismo que se hacían ciclos de obras de mujeres y los presentaban todo hombres pues ahora esto sería un poco eso ¿no? como volver a esto es capacitismo puro ¿no? hablar de otros colectivos sin incluir a esos colectivos sean personas con discapacidad sean personas trans sean personas queer sean personas migrantes creo que hay que hablar con las personas de las que se quiere trasladar un mensaje ¿no? porque al final el arte escénico al menos puede ser una manera de trasladar mensajes de trasladar realidades de ser espejo de la sociedad pero no podemos ser capacitistas no podemos poner en boca creo una realidad que no hemos vivido de alguna manera entonces creo que incluir a esas personas es fundamental al menos desde la manera en la que yo trabajo claro sí pues totalmente de acuerdo y bueno ya para llegar a nuestro último tema te quería preguntar bueno que presentes un poco el proyecto del Palomar de ahí en esa sala magnífica en la que estás y que cuentes un poco qué es este proyecto de dónde nace pues mira el Palomar tiene dos dos vertientes una es que cuando yo llegué a esta casa yo vivo en Málaga me vine aquí después de la pandemia con la idea de vivir cerca del mar y cuando llegué a esta casa vi que tenía una energía muy bonita muy limpia muy como estas paredes que ves pero yo que soy bastante sensorial con los espacios y detecto mucho la memoria de los espacios me pareció que esta casa tenía una energía muy bonita y me dieron muchas ganas de compartirla y cuando le pregunté a la chica que vivía aquí qué pasaba que por qué había tanta buena energía y que por qué estaba la energía tan limpia me dijo que esto había sido un palomar que nunca había vivido nadie y que había habido mucho aire en la casa en general porque no había ventanas estaba todo abierto por eso hay tanta luz me pareció como punto de partida para un espacio simbólicamente la paloma que es la mensajera de la paz la que va y viene la que migra la que con sus alas bate la energía del movimiento como punto de partida me pareció una cosa muy bonita y luego durante la pandemia yo recibí un mensaje de texto que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida de una persona de una mujer con la que yo había coincidido en un ciclo de conferencias profesora en la universidad que me decía Hanna se va a poner muy feo esto con el COVID a nivel económico si alguna vez necesitas algo dame tu número de cuenta y no me des explicaciones creo que es lo muy bonito que me ha dicho una persona a nivel profesional y eso me llegó muy al corazón a nivel de creo que hay mucha gente dispuesta a ayudar a otras pero no existe el canal no saben cómo sobre todo en el mundo del arte hay muchas personas que podrían ayudar a otras porque el mundo del arte es muy bonito pero es muy difícil es un mundo en el que hay que tener mucha constancia es un mundo donde los sueldos fijos no existen donde la intermitencia económica y la incertidumbre nos acecha todo el tiempo eso nos hace vulnerables nos hace tener muchos miedos y una y otra vez en mis cursos yo misma por supuesto lo sufro cada día pero sobre todo en mis talleres veo a personas con mucho talento abandonar proyectos muy bonitos porque no pueden mantenerse en la constancia porque el día a día el trabajo no pueden hacerlo entonces yo he decidido generar un proyecto que aúne estas dos cosas la capacidad de generar en este espacio con una energía tan bonita proyectos artísticos que tengan que ver con la performance con lo que sucede una sola vez con lo que aunque se haga se vuelva a repetir una acción nunca es la misma dos veces y con la idea de generar un proyecto de mecenazgo donde haya artistas que puedan venir a mi casa a hacer una performance o a no hacer nada porque necesitan pensar porque necesitan descansar porque necesitan que alguien les cuide porque necesitan tener un tiempo para reflexionar sobre lo que van a hacer después y ahora estoy trabajando en un proyecto de mecenazgo para subvencionar digamos vidas de artista no obras porque también hay otra cosa con el arte y es que hay que producir todo el tiempo ¿no? sí, producir, producir producir retadas y hay que vivir necesitamos vivir para crear hay que vivir y creo que es una de mis mayores ilusiones siempre ha sido poder ayudar a otros artistas ¿no? a generar sus obras y ahora en este momento en el que estoy he pensado ¿por qué? en lugar de generar sus obras no es a vivir ¿no? a vivir de su arte a vivir de sus ideas y eso es el Palomar un proyecto donde me gustaría que la gente pueda venir aquí a estar en pijama conmigo a hablar sobre lo que quiere hacer y lo que quiere construir y construir o no afortunadamente he tenido mucho apoyo van a pasar por aquí artistas muy muy importantes para mí gente a la que quiero y a la que admiro mucho como Luz Arcas como Ximena Carnevale La Chachi gente de Málaga maravillosa gente que viene de Madrid como Joaquito Nogales gente que viene del País Vasco como May Serrano que viene de una performance que se llama Nada y luego pues seguiré dando los talleres de dramaturgia visual y de performance online una parte y otra parte también será presencial vamos a abrir un grupo de clínica artística donde yo genero un grupo de creación colectiva para que cada persona desarrolle sus propios proyectos pero que todo el mundo pueda beber de la sabiduría de todas las personas y poder generar un espacio independiente donde las obras y los proyectos y las vidas de personas que tienen ganas de dedicarse al arte no se vean frustradas por falta de recursos es muy utópico pero bueno yo creo que los sueños son siempre tienen un punto de utopía o de ingenuidad ¿no? y cuando llegue la vida y me ponga en el suelo pues veremos desde donde podemos construir pero de momento estamos ahí en esa ilusión que está aquí volando en el ambiente que guay bueno y también sobre todo por lo menos o sea para que un sueño luego se caiga y construir desde ahí por lo menos primero tiene que haber ese sueño y ese impulso de intentarlo entonces que por lo menos haya alguien con esa idea pues me parece ya en sí revolucionario ojalá no bueno es la verdad y bueno ya para ir cerrando o sea te he hecho muchas preguntas que creo que son las preguntas que cualquier persona de mi situación que quiera dedicarse al teatro en cualquiera de sus varias y diversas ramas te haría entonces también con esta cosa un poco de crear puente me parecería interesante que tú desde tu perspectiva y desde tu sabiduría y todo dejaras una pregunta ¿no? para las personas que vean este vídeo para mí para bueno pues para que también podamos nosotros pensar o si hay algo que tú digas mira si pudiera preguntarle a alguna persona de 20 años sería esto así que aprovecha este es tu momento mira yo siempre pregunto en los cursos que doy a qué estamos dispuestas a renunciar porque el arte es muy gratificante pero implica muchas renuncias como la estabilidad como momentos de tranquilidad como la paz que llega también con los años pero bueno hay muchas cosas en las que en ciertos momentos tenemos que renunciar a que estamos dispuestos a renunciar y que estamos dispuestos a dar ¿no? que estamos dispuestas a dar de nosotras mismas para que nuestro arte sea posible en continuidad porque el arte no es algo que llega el éxito te llega un día y haces una obra maravillosa y ya está yo lanzo ahí esa pregunta y la recomendación de que seamos constantes para ser felices con lo que hacemos ¿no? que toda frustración siempre se va a superar con con las dificultades que sean pero que el arte no es la vida el arte se mete en nuestra vida para generar felicidad y para generar bonitas ideas y para generar afectos y para generar pero la vida va más allá de nuestra creación y hay que cuidarla independientemente a lo que creamos y bueno ya así última pregunta si tú fueras yo una persona que busca entrevistar y sacar a gente interesante del panorama actual ¿quién es una persona que tú dirías esta sí o sí tienes que entrevistarla quiero que esté aquí quiero que pueda transmitir su sabiduría? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! porque mira artistas hay un montón dramaturgas compañeras compañeros creo que hay muchísima gente ¿no? pero creo que se aprende mucho de aquellas personas que están en el trabajo invisible del teatro o sea que hay personas que están gestionando que están por detrás que saben muchas cosas que necesitamos para hacer teatro pero que en las escuelas no nos cuentan entonces en esa línea te diría una persona como José que es el productor de Boa Doral vale vale pues me quedo con esa recomendación con suerte estará aquí pronto esperemos seguro y bueno muchas gracias este es tu momento de promoción donde encontrarte redes obras talleres bueno yo los talleres que doy son sobre dramaturgia visual sobre todo hago son como tres ciclos dramaturgia visual performance y producción de teatro producción y diseño de proyectos este año de hecho en producción estará José de Boadora estará Guillermoeras también acompañándome en performance daré el curso junto con Juan Gómez Alemán que tiene una galería de performance en Madrid que se llama Juan Gallery y en dramaturgia visual tendremos la colaboración de Marta Pazos que hará un análisis de su obra su última obra sobre Lorca Comedia sin título y todos los talleres estarán puestos en mi página web Jana Pacheco y serán empezaremos ahora en febrero hasta abril mayo estaremos dando talleres habrá una parte presencial otra parte online habrá grupos en Madrid grupos en Málaga iremos ahí gestionando según también las necesidades y los deseos de los grupos que guay pues muy bien pues todo el mundo que vaya a seguir a Jana que es maravillosa y nada pues muchísimas gracias que guay siento que aprendí un montón ahora tengo como que procesar toda la información muchas gracias a ti que es una iniciativa súper bonita y te animo mucho a que continúes con ella muchas gracias pues nada hasta la próxima darle me gusta comentar todas esas cosas responder a la pregunta de Jana y nos vemos la semana que viene y nos vemos en el próximo